Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Mateo. Aquella tarde, Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también los reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Para Jesús, la autenticidad es un valor indispensable para todo aquel que se decida a seguirlo. Ya que mismo nos dice que no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Y bien sabemos lo desagradable que es descubrir la máscara que muchas personas llevan puesta, vendiendo una imagen falsa de lo que en verdad son, pretendiendo de esta manera engañar a cuantos se encuentran por delante. Pero, a la larga, son ellos mismos los engañados. Porque la hipocresía les lleva a perder el alma y el cuerpo en ese lugar de castigo del que Jesús nos habla hoy. En ese mismo orden, Jesús nos invita a no tener miedo, a esforzarnos por hacer bien las cosas, por decir siempre la verdad. Y si hacer bien las cosas nos lleva a tener problemas, que no tengamos miedo, porque nuestro Padre Dios hasta nuestros cabellos los tiene contados. Por lo tanto, si nuestro auxilio es el nombre del Señor, el cielo y la tierra, no tenemos que andar preocupados. Él se apedará de nosotros. Hoy estamos en cadena de oración por la salud de todos los enfermos, en especial los que nos escuchan día tras día, como por ejemplo Carmen Rodríguez, y todos los que padecen algún quebranto. Damos las gracias a los que ya nos escuchan por YouTube. Así tenemos una idea de cuántas personas nos escuchan y de cuáles lugares. Dios les siga bendiciendo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.